Recorremos el temblor. ¿Tú cuáles hoyos tenías, compadre? Tenía cinco. Cinco. Y, pues, sí. No tenía, tal vez... Ay, no quiere decir su edad. Vamos, pero ya tenía usted entendimiento. Ya, sabía. ¿Se sintió a Tláne o no? Se sintió, pero sabroso. A ver, usted está dando por hecho que estaba en Tláne. ¿Dónde andabas? En Chikunguac. Ahí está. Ah, en Chikunguac. Haciendo suéteres. Por ahí andaba, sí. Una bufanda. Y alguna del maestro, usted siempre se... De Rodrigo, no, 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 no nos la podremos refinar. Todavía tenemos tiepito. De Rodrigo sí me sé una rueda, la mejor. ¿Cuál? Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor En el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles Sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones Locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad De pasarme por horas Bebiendo cantimploras De esta gris soledad Ya va a ser De esta eterna De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente No habría necesidad Si tú hubieras Todo el tiempo vivido Todo el tiempo vivido Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido Por un distante instante Un instante Un instante Un instante De olvido Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor Y a la bendita banda Aquí presente Un abrazo a Rodrigo Donde quiera que esté Para estar hechazos Yo palomazo A ver Hay que cerrar Pero con un bonus track Con la que más le gusta Luis Digo Rola Rola tuya Rola tuya Esa nomás sabe La introducción carnal Vídeo Ah miren Y está pidiéndole a la gente Que está por aquí Pues sí también ¿Con cuál vamos a cerrar? Vámonos con Déjame ver Escuente cartas Podría ser Cuíladito te la tomas Solo sabe quién es Todas son veas Esa es tuya Ah pues esa me gusta a mí No señora Déjale Vamos con una simonita esa Bueno va Y es que les queda Bueno dos luces ¿Te había salvado? Va 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 Pero primero Una para ti Y una para mí ¡Órale! ¡Cantemos! Llegate Y todavía me acuerdo Cuando llegaste a la pulcata Aventando las ancianas Y pidiendo las botanas Hasta pareciste Sin fluyente Con ese grito contundente Carta blanca Para todos Y tú te las tomas Tesoro Y tú te las tomas Tesoro Una, dos y tres Órdenes de pulmón Del limón Para el simón De nuez y de tomate Y tú te las tomas Y tú te las tomas Tesoro Y tú te las tomas Pues como me voy a olvidar Cuando le dijiste a los mariachis Avientense una Para Fernanda Y cuando te jalates Es aprieta Color de llanta Y nos aventamos juntos La del rey Y tú te las tomas Tesoro Y tú te las tomas Tesoro Una, dos y tres Órdenes de pulmón Del limón Para el simón De nuez y de tomate Y tú te las tomas Tesoro Y tú te las tomas Tesoro Y tú, y tú, y tú Y tú te las tomaste Y tú te las tomaste Y tú te las tomaste Sola Y tú te las tomaste Y tú te las tomaste Y tú te las tomaste Sola Y tú te las tomaste Tú te las tomaste Tú te las tomaste Todas ¿Cuántos inútiles no nos han tocado así? ¿A poco no? Había estas pistas, carnal, no digo, no, verdad. Señora, es la última rueda, si no, se nos va a encoderar usted de aquí. Ay, sí. Ah, perdón. Es que yo ya estaba desagradando un poco. La gente de aquí, todos los que están allá, tras la radio y también tras la pecera, quieren, él no lo mató. ¿Él no lo mató? Sí, sí. Enlórala. Es que allá se me rompió una cuerda. No, no, sí sale, sí sale, sí sale. ¿Sabes que se emocionó? Luis Álvarez, aquí en W. Chechos, en Aracán. La energía, la energía está tensa. Fuerte. Mientras no sea menos. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Y es que nada en la vida es fácil. Y se fundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda de abastos popular. Todo iba saliendo de maravilla para ser la primera vez, no estaba tan mal. Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta, esto es un atraco, habló que nada no se morirá. Todo iba saliendo bien, corrió de la tierra a toda velocidad, con el dinero en las manos, con su futuro en sus manos. Se dispuso a escapar, cruzó la gran avenida sin parar, ya casi la iba a librar. Fue cuando cerré los ojos, se oyó un disparo, parecía un cañón. Como un monstruo, la vida le arrebato, el juego había terminado ya, una bala le perforó el corazón. Ay, qué policía señor, se ganó un ascenso y una medalla al valor. Él lo asesinó, era un niño jugando a ladrón, solo tenía diecisiete años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Él lo asesinó, sin sentido y sin razón, por un puñado de billetes se los hubiera dado yo. Su cuerpecillo y así en la acera, y el dinero, el viento se los llevó, sin sentido y sin razón, todo fue un error, un estúpido error. Padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuento yo. Maldita sea la obra en que se descarrió, maldita sea el momento en el que se maleó. Ay, qué policía señor, él no lo mató. Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló, él no lo mató. Fue el medio. Sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, que se guió. Sin sentido y sin razón. Así, sí señor. Listo. Muchas gracias a la campanita. En tipo de lucha. Gracias. Y vosotros aplausos. Gracias mucho, ya la libramos. Gracias. Me reventó en la penúltima.